Vecinos movilizados por construcción de barrio privado en Ocean Park. Los empresarios Alejandre Grendene de Brasil y Sergio Groskov de Argentina avanzan en el cercado y acondicionamiento de un predio junto al Arroyo El Potrero en la zona de Ocean Park en Maldonado. Allí proyectan construir un barrio privado del que se conoce muy poco y los vecinos manifestaron su preocupación. El vocero vecinal Ricardo Soruet dijo a la diaria que estas obras fueron denunciadas al Ministerio de Ambiente porque nadie cuenta con información, por ejemplo, si hay estudios ambientales. Tras llevar el asunto a la Junta Departamental, el Edil Frente Amplista Joaquín Garlo cursó este verano dos pedidos de informes a la Intendencia de Maldonado, que entre otros asuntos pide información sobre permisos de deforestación y fraccionamiento y cerramientos del predio. Esos informes no han sido contestados. El presidente de la Junta Departamental, el nacionalista Alexandro Infante, se comprometió a buscar el expediente del caso ya que nunca pasó por la Junta Departamental. ¡Gracias!